Instructora de gimnasia, como todos sabemos. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días a todos los que nos escuchan, Marcelo. Bueno, Victoria junto a Fernando Velar, son los responsables de Gimnasia para Todos, ¿no? Del gimnasio. Y tienen una propuesta abierta a la comunidad, gratuita para este finde, ¿no? Muy interesante. A ver, contanos. Tenemos una propuesta, una actividad al aire libre que vamos a hacer en el Espacio Joven, en la Plaza Raúl Alfonsín. Es una clase que venimos postergando hace tiempo y que, bueno, por fin, lo íbamos a hacer el finde anterior. Llovió un montón, así que lo tuvimos que suspender. Así que, bueno, si Dios quiere, este domingo, a partir de las 16 horas, vamos a estar llevando a cabo tres disciplinas que son totalmente abiertas y gratuitas a todo el público, tanto alumnos de nuestro gimnasio como quien esté, el domingo tomando unos mates. La idea es esa, previa unos mates, a partir de las 16. A las 16.30 empieza la primera clase, que es Power Jump. Es una disciplina que se usan mini trampolines. Muchas personas por ahí le dan... ¿Es eso que estamos viendo en imágenes? Es eso que se está viendo ahí, sí. Ah, mirá. Es como una cama elástica. Exacto, sí. Es un mini trampolín. Un mini trampolín, mirá. Así se llama. Normalmente, como que la gente a veces tiene miedo de que se va a caer. Es como son los miedos cuando uno empieza. Pero la realidad es que parece más de lo que realmente es. Uno puede hacer la clase, es fácil de seguir, es para todo el mundo. Y aparte, amortigua el golpe, digamos. Absorbe, tiene un 80% de absorción del impacto. Del impacto, claro. Sí, sí. Incluso muchas personas que a veces vienen con dolores de rodilla o que alguna actividad por el impacto no la pueden realizar, resulta que esta disciplina la pueden hacer tranquilamente, sin complicaciones y, bueno, y obteniendo todos los beneficios que tiene después. Porque esto, aparte de ser divertido, tiene muchísimos beneficios. No solo físicos, sino a nivel cardiovascular, la capacidad aeróbica, resistencia, bueno, montones. Buenísimo. Aparte de que se entrena con buena música, eso también. Claro, claro. Imagínate que vas a entrenar con la música que te gusta. O sea, ustedes van a llevar un montón de esas, ¿cómo se llaman? Mini trampolines. Mini trampolines. La gente dice camita. Claro, sí, sí, sí. Cama elástica. Y, bueno, ese sería el body jump. Ese sería el power jump. El power jump, perdón. Que es brasilera. Bueno, nosotros la tenemos acá hace un tiempo ya. Y después está el body combat. Y body combat es una disciplina que fusiona lo mejor de las artes marciales, como taekwondo, bueno, boxeo también, karate, tai chi, muay thai, capoeira, king boxing. Uh, capoeira también. Sí. Ah, qué lindo. Sí, mezcla todo eso con música, aparte. Es una clase que ya tiene 25 años en el mercado, viene de una empresa neolandesa que se llama Les Mills. Así que, bueno, nosotros retomamos con esta disciplina en septiembre, porque la habíamos dejado un tiempito. Así que retomamos en septiembre y, bueno, va a venir un profe de Junín, que es Marcos Quechic, que ellos tienen un gimnasio allá, también licenciado por la empresa Les Mills. Tienen los programas que cada tres meses se actualizan. Entonces, esto también hace que el alumno no se aburra siempre de hacer la misma clase. Perfecto. Así que lo que tratamos de hacer es, con el propósito de fomentar esto, que la gente esté en movimiento, de que pueda obtener los beneficios de la actividad física, tanto sea al aire libre o en algún lugar cerrado, o en algún lugar cerrado, una caminata, lo que sea, el beneficio de poder moverse. Está bien. Y vamos a cerrar con otra disciplina, que es Mindfulness, que va a estar a cargo de Fer, de Fer Velar, que es Coach Ontológico Profesional, recientemente. Ah, mira, es una novedad. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Así que es una manera de volver a la calma, de relajar, de poder meditar un poquito, y después vamos a hacer hora y media entre las dos clases. Así que es una buena forma de que la gente pueda, digamos, reconectarse, volver, digamos, al mismo estado en el que arrancó. Abierto a todo el público también, no hace falta que esté ahí en la clase, lo puede hacer sentado en una reposera, sentado tomando unos mates. ¿Todas las edades? Sí. ¿Todas las edades? Perfecto, así que chicos, grandes, no importa, no hay límite. No hay límite y no hay, digamos, como condición, digamos. Son clases que están abiertas para que las pueda hacer todo el mundo, cualquier persona. De hecho, son clases que se mantienen en el mercado por muchos años. Entonces, este... Está aprobada. Hay personas, exactamente, no solamente que están testeadas, sino que están comprobados los resultados y que todo el mundo puede hacerlas. No son clases que vas a hacer un movimiento que es súper difícil o que te vas a lesionar. No, son clases sencillas, fáciles de seguir. La verdad que estamos contentos con la propuesta porque, aparte de que tenemos mucha gente que entrena, vemos eso, el efecto contagio cuando hay mucha gente que entrena y más gente que se suma, porque ve que el resto lo puede hacer. Entonces, eso también incentiva uno. Bueno, domingo, 16 horas en la Plaza Alfonsín. Exacto. A partir de las 16.30 empezamos la primera actividad y terminamos 18.30 más o menos con todo. Victoria, éxitos. Ojalá que no llueva. Bueno, los esperamos a todos. Dan un poquito de lluvia, pero para temprano, a la mañana, porque estoy todo el tiempo con el pronóstico, mis alumnos ya saben, que estoy pendiente del clima del domingo. Pero no, esto sería como post lluvia. Post lluvia. Después de la lluvia. Así que los esperamos con el mate. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio. Muy bien.